al facebook suyan general paz o al instagram arroba suyan ahora si llego el momento de presentarlo a el, estamos con Javier Sosa, un chef sin fronteras así lo describe la gente, así se describe el, bienvenido Javier al programa bueno, muy contento de estar acá con vos bueno me alegro, al fin nos conocemos, trabajamos en la misma productora y no nos conocíamos al fin, al fin, bueno la verdad que yo a Walter le habia comentado tu trabajo 21, 21, me haces acordar mucho a la fuerza que yo tenia, cuando tenia tu edad del laburo has estado en clientes que adoro, como Patricia Ríos Optica amo, si, 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 total justamente hace muchos años que no nos cruzamos, nos cruzamos y bueno, hablamos un poquito y me comentó de vos, le digo si me parece que ese pibe le digo es genial, estas en buenas manos y se lo comenté a Walter bueno, muchas gracias Javier querido bueno, contanos que te paso, tuviste como un inconveniente para llegar ayer, no, para llegar no, que tuviste un inconveniente en estos días con la tormenta, antes de ayer bueno, si, tremendo, la verdad que, bueno, como te contaba por teléfono a 10 minutos de servir la comida en ollas de los mismos merenderos para que se la llevaran, que estaba destinada a 400 familias se largó un aguacero, de tal forma, que te cuento, tengo lesionada la rodilla porque me cayó una piedra en el medio de la rodilla que la tengo lesionada directamente ah, era Terminator en el medio de la tormenta claro, encima nosotros cocinamos en el medio de la nada medio de la nada, si Chori, ya te voy a invitar a cocinar no, es que él me quiere cocinar a mí, no me quiere limitar a cocinar ya vas a ver, y después vamos a rifar la comida del Chori de verdad que es mucho sacrificio usted quiere cocinar de verdad, como pongo ahí en las ollas pero no tengo ningún drama, además que, para que también el público de Chefs Sin Fronteras te conozca y que hablemos un poco de vos, no hay ningún problema lo lamentable no son los muebles, la vasquilla que se me rompió yo terminé abajo de una mesa una hora y media con dos voluntarios porque las chicas se metieron, en un auto se metieron ocho chicas en el auto de mi hermano, para que las piedras no las dañaran y yo estuve abajo de una mesa con dos voluntarios una hora y media, tocándome entero, billetera, chequera, documento, dinero y las familias se fueron a tu casa no, lamentablemente las familias nos estaban esperando en los merenderos y es la primera vez que, a ver, que no puedo darle de comer en un compromiso muy social que tengo con la gente pero por una cuestión de fuerza mayor claro, no es porque vos no querías, por supuesto de hecho estaban las chicas de los merenderos cocinando conmigo yo estoy empezando como a compartir más la cocina la lástima fue la pérdida la pérdida, la pérdida, lo demás, a ver, gracias a Dios no hubo daño físico ni hubo herido ni nada de eso pero la verdad que lo único que lamento que si vamos a tener revancha voy a volver a cocinar para ellos quedate totalmente tranquilo me encantó tiene que ser así me encantó Javier ahora sí metiéndonos, sacando de lado la tormenta del jueves nos vamos a meter en tu carrera tuviste un pasado de agencia de modelos de publicidad, contame, ¿cómo fue eso? bueno, venía en ascenso o sea, ¿era modelo o no? no, 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 yo no no, no, yo no no, yo soy productor ajá y hacías desfiles, cosas así claro, yo estudié la carrera de locución y el marketing lo usaba para la publicidad y la locución la usaba para los eventos de moda que yo hacía en donde he tenido muchos artistas y periodistas muy conocidos con conducción conmigo y demás los desfiles míos sí yo hice desfiles en el Ángel Bustelo con un lleno total lo único que pedía era alimentos no perecederos como entrada, ropa y calzado yo hace 22 años que estoy con actividad artística y cultural y solidaria mezclando todo todo para un propósito que es ayudar a la gente en situación de vulnerabilidad bien después de todo esto hace exactamente 10 años atrás el último desfile que hice tenía una agencia muy grande yo tenía más de 600 modelos y promotoras ah, una gigante de la agencia modelo chicos, chicos, chicos también todos amigos, gracias a Dios la familia estaban siempre invitadas a los ensayos a las preparaciones hacía desfilar las abuelas, las madres claro, no era una cosa como muy muy familiar muy familiar, gracias a Dios y entre amigos y en un desfile que fue el último que hice convoqué más de 20.000 personas me vi con mi hija en brazos hace 10 años atrás 10 años atrás me vi con mi hija en brazos con un desfile de 60 chicas en lencería chicos en lencería y 20.000 personas abajo hoy dije la miré y le dije hoy te prometo que esto nunca más lo hago no, mirá por algo personal que te pasó ahí digamos sí, sí sí, me parece que de exposición por un tema de exposición no, no la nena era muy chiquita tenía 6 meses no, era una cuestión familiar me parece que es importante saber cuáles son las etapas de un hombre o de una persona y esa etapa la viví muy sana porque yo trabajaba con la que hoy es mi esposa ella manejaba las chicas yo manejaba el negocio las donaciones y demás para poder ayudar a la gente y llegó un momento que dije hasta acá quiero una vida de familia de verdad o sea no significa que eso no sea de verdad lo que pasa que a mí ya me estaba pasando que me llamaban Javi necesitamos 30 promotoras 60K micro yo llegaba en limusín en dos limusín a los boliches habían dos limusín en Mendoza en aquel momento y yo haciendo el preparativo del casamiento yo acá llego en micro no llego en limusín pero no a mí me la buenísimo pero no pero Chori me haces acordar mucho de mis principios tranquilo sé que vas a llegar a lo que soñás por la fuerza que yo veo que transmitís en la pantalla a lo que voy es una etapa total una etapa ahí bueno me abrieron las puertas en Canal 7 empecé con con vida y obra que era un programa era un día en la vida de un artista ah está buenísimo entonces yo iba desayunaba almorzaba me metía en el atelier descubríamos el álbum de fotos íbamos al colegio primario recordamos historias de ellos ahí y bueno empecé ahí después empecé a vender publicidad muy fuerte para el grupo América que es un grupo que a mí me ha ayudado mucho me ha dado la posibilidad siempre de poder trabajar honestamente y de una forma muy libre tengo muchos amigos ahí y bueno en toda esta ola de sub y bajas que vos decís bueno tengo una agencia de 600 modelos y ahora la corto claro y ahí cuando cortás tu parte gastronómica ya la venías aplicando así de fuerte solidariamente o ahí fue no, no, no entré en una depresión ah bien entré en una depresión muy grande porque uno se acostumbra al trabajo este de lo que es el show de lo que es el evento de lo que es la gente la alegría el ego un montón de cosas que vos cortás de un momento para el otro se perdió eso me afectó perfecto lo llamé Aldo Anzaldi le digo Aldo le digo estoy pasando por esta situación amo cocinar me gustaría capacitarme como chef de cocina internacional ah ahí empezaste como chef o sea antes no nada de la cocina no, no, no por motivos de la misma depresión que estaba teniendo claro, claro en este primer año de casado que yo dejo la agencia de modelos y tratando de encontrar un rumbo sí difícil el primer día que cocino en el instituto Sibaritas llegué a mi casa muy contento y le dije si yo logro recibirme voy a dedicarme a lo que es ayuda humanitaria ajá dicho y hecho y estás dedicándote full a eso claro son un chef sin fronteras claro ahora las donaciones que juntaba de estos 22 años que hago junto a las donaciones y las transformo yo en un plato de comida rico lo que falta lo pongo lo que no cuando la gente no puede ayudar no ayuda que no tenés plata bueno vení ayúdame a cocinar si querés dar una mano ah me encantó y así te pagas tu plato por así decirlo no hay mucha gente que quiere ayudar yo cocino mucha cantidad de comida mucha cantidad de comida y trato de que la comida no sea gourmet sino que sea rica que tenga un toquecito gourmet pero que la gente pruebe algo distinto de lo que prueban que no sea por ejemplo un pollo hervido o lo que por ahí sobra en algún restaurante hay que hay que meterle un poquito de amor a eso claro que la gente come un buen plato de comida un buen plato de comida elaborado con un sabor lo más parecido a un restaurante posible me encantó no me encantó lo más parecido a un restaurante posible tengo una preguntita más para hacerte pero antes tenemos que agradecer a la gente de Café Tío P atención a los amantes del café con Café Tío P conocé el verdadero café de especialidad bebidas calientes y frías tradicionales e innovadoras vení y experimentá visitaros en Paseo de la Bodega Local 7 Rodeo de la Cruz Mendoza Instagram Café punto Etiope ¿has ido a Café Etiope? ¿vos sabés que te iba a decir? yo también le voy a mandar un saludo a esa gente yo tomo café ahí también es lo más de lo más con whisky con licores el café yo siempre digo lo mismo en todos los programas me llama mucho la atención fue el otro día a tomar un café con un osito salido de la taza bueno lo del osito yo lo lo de si que a mi no me han puesto un osito en la taza porque esto no pero igual lo cocinas claro lo metes a la olla viste los cuchillos que tengo no? no 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 ¿no has visto los cuchillos? si si los he visto bueno el más chiquito es así claro hay uno que se llama gran oso que es justamente para para carnes salvajes o para cuando vas de cazaría ese cuchillo se usa para para eso bueno tenemos un cuchillo para carne salvaje alguien me quiera carnear me refiero el cuchillo traquelado tremendo peor que un tramontina te voy a llevar a cazar si querés no 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 gracias me voy haciendo notas conduciendo programa de televisión no te ves carneando no no para nada para aire y confitería Santana los mejores productos la mejor atención dale un gusto a tu paladar en el mejor lugar visitarlos en Avellaneda 552 Villa Nueva Huelme Allín o comunicate al 426 07 20 panadería y confitería Santana las cosas más ricas de Mendoza un saludo gigante a Lucas a Seba y a toda la gente linda de panadería Santana ahora sí pregunta en qué partes del mundo has realizado comida gastronomía solidaria porque has viajado por todo el mundo ahora tendría que estar en Haití y en Ciudad Juárez no tremendo Ciudad Juárez es la frontera más caliente de Latinoamérica que pasa toda Latinoamérica a Estados Unidos por esa frontera por ejemplo el viaje para ayudar a los migrantes venezolanos como te contaba surgió en el dormitorio estaba en la cama viendo televisión estaba viendo una noticia veo que un camión del ejército o de la policía le pasa por arriba a una de las personas que estaba reclamando comida comida alimento básico yo de política no sé nada lo único que hago es tratar de darle un plato de comida a la gente nada más que es algo básico como un techo como la vestimenta no soy cómplice de la injusticia me parece que es un pueblo que ha vivido cosas terroríficas y yo lo digo en primer personaje porque esa foto que tenés ahí yo estuve en ese lugar mucho tiempo cocinando algo fuerte como estás abrazando al nene no, no es que en esa nota lo digo no hay día que no vos pensás que vas con una misión que es dar un plato de comida y hay una misión mucho más grande atrás de un plato de comida que es no hacerle sentir una diferencia a la persona que está pasando ese momento yo también lo he pasado he pasado momentos de angustia por no tener un plato de comida en mi mesa cuando era chico y entiendo lo que a ellos les pasa pero estar ahí estar ahí te cambia la vida yo vendí una camioneta para irme a Colombia ¿y qué te causa poder sacarle una sonrisa a cada niño? yo me di cuenta lo que es la mujer en una situación de vulnerabilidad ese ser llamado mujer yo lo he visto descalzo caminando en la ruta con dos niños pidiendo comida y un niño en brazos amamantándose sin comer sí yo las he visto sufrir pero la venezolana tiene algo que no lo he visto en otro lado llegaban al puesto les decía bueno hay leche hay comida hay pañales hay un cafecito que era un café sí, sí y cómo estás bien pa' delante mi chef pa' delante se me quedó así pa' elante claro es la actitud que o con la que arrasa una cosa que yo te juro que no no lo podía creer no lo podía creer madre familias enteras con con madres y niños saliendo salen caminando literalmente de Venezuela y llegan a Argentina no, no, sí es una locura lo vi en otra frontera mientras que iban llegando en Tacna, Perú así familias enteras viviendo en carpa me enteré que en Tacna cuando yo llegué de Colombia que en Tacna, Perú porque ya los venezolanos me conocían los que ya habían salido de Cúcuta habían pasado por Perú y me mencionan que en Tacna, Perú había pasado esto así que me fui a instalar un mes a Tacna a cocinar comida de campaña el último viaje que hice fue ahora el 27 a ver, no el 3 de 3 de enero de este año se prendió fuego al paraíso ajá sí pobre la gente de Chile fue tremendo y bueno yo vi mi cocina campaña se la doné a un cuartel de bomberos y te pusiste a cocinar ahí a la gente sí sí vamos a hacer eso estaban sumamente agradecidos y ya para ir cerrando actualmente tenés algún restaurante o sos 100% nómade soy 100% nómade claro vas donde querés cocinar tengo exacto tengo un food truck ajá si tuviera un restaurante fijo no podría hacer todo lo que estoy haciendo claro por pobre para la gente claro es así entonces tengo un food truck y aparte no es el público que vos apuntás porque vos querés algo solidario claro pero vos fíjate te cuento algo sí de nómade sí sale la plata para chefs sin fronteras nómade esta cocina solidaria esta cocina de fuego que no es solidaria sí yo voy le cocino a la gente que sí tiene un recurso económico y de ese recurso y de esa ganancia yo saco una parte para lo de chefs sin fronteras me encantó me encantó no no tremendo reciben colaboraciones algún contacto que podamos dar sí a ver no recibo dinero no doy cuenta bancaria no me interesa recibir dinero yo lo que necesito es el alimento alimento no pereceros arroz salsas quien quiera donar carne puede donar carne lo más importante de esto es que la persona va teniendo un seguimiento de lo que va pasando con el alimento a veces te dicen no hace falta Javi si yo conozco no me importa pero vos le mandas fotitos cositas así le mando fotos del mismo producto cocinándose no muestro fotos de niños ni de la gente pero sí de los platos de comida del lugar exacto me encantó el que quiera colaborar con alimentos no perecederos y tal vez me diga Javi necesito que me recomiendes un comedor buenísimo me encanta porque es el contacto directo del comedor con la persona que quiere donar estoy con todos los comedores me encantó y caso contrario que no tenga plata esa persona se comunica conmigo y me dice che Javi mira yo no tengo nada para donar no tengo alimentos no tengo nada me gustaría poder ayudar a la gente venite a cocinar conmigo tenemos una jornada solidaria y le damos una mano a la gente se puede ayudar igual no me encantó me encantó me encantó yo mira yo me voy a comprometer acá en cámara a lo siguiente yo me comprometo a armar un bolsón de alimentos no perecederos no solamente con el equipo de enredados camarógrafos producción todo sino con los sponsors del programa estoy comprometiendo en cámara a todos los sponsors tenemos 37 marcas que nos acompañan armamos un bolsón y yo me comprometo a llevártelo y a cocinar con vos nos ponemos de acuerdo cuál es el menú que vamos a cocinar y yo te digo qué es lo que vamos a necesitar listo no quiero que se corte la nota antes quiero decirte que te deseo lo mejor he visto en vos una energía muy muy positiva se lo dije a Walter Sastre le dije me encanta este chico espero que llegues lejos me haces acordar mucho cuando yo tenía tu edad tenía mucha necesidad de ser de figurar en el buen sentido de ser parte de algo y de trabajar por eso lo veo en tu trabajo así que te bendiga mucho muchas gracias querido y felicitaciones por lo que estás haciendo de verdad muchas gracias bueno muchas gracias un aplauso un aplauso para nuestro querido Javier muchísimas gracias y mira a Javier le vamos a dar le damos Cammy un vinito por favor de Bodega Santa Carmen ahí tenemos un regalo que le damos a cada uno de los invitados te gusta el vino me imagino si si bueno este de Bodega Santa Carmen déjame mostrar la bolsa si si este regalo ahí hay que estirar la bolsita que está dobladita está pegada abajo está el vinito de Bodega Santa Carmen que viene con el detalle de enredados mirá que buena duda viste de Sur Medios sur Medios Ideas del Sur iba a decir Ideas del Sur está bueno Santa Carmen va a llegar mi amigo Walter está produciendo muchos programas olvidate y tiene una historia de Walter con Sur Medios Ideas del Sur con Tinelli una vez estuve con Tinelli y le di mi tarjeta y dice a Sur y le digo si pero mi productora Sur se fundó en el año 1991 o sea antes que Ideas del Sur dice si bueno pero la mía tiene ideas me dijo claro mirá el cruce del señor W con Marcelo Tinelli no 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 te lo puedo explicar yo me cruzo con acá con la pocha del kiojo al lado de mi casa nomás él se cruza con Tinelli me muero y Walter para Walter se le para de mano cualquiera no 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 olvidate Walter no le tiene miedo no total así que bueno Javier querido un placer haberte tenido y me comprometo con eso ya nos estamos hablando por WhatsApp listo un gusto muchas gracias ahora si agradecemos a distribuidora la mendocina SRL nuevos horarios de atención lunes a viernes de 8.30 12.30 horas y de 16 a 19 horas sábados de 9 a 14 horas locales en Rivadavia 1067 y caseros 425 de San Fernando del Valle de Catamarca muchas gracias a esta marca y a este sponsor de Catamarca que nos está acompañando se viene el primer bloque de Júgatela donde gana la gente pero este bloque lo presenta júgatela